Hola, hola mis corazones, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Yo estoy bien, gracias a Dios, muy contenta de estar aquí con todos ustedes nuevamente, dándole la gracias a Dios por todo. A ustedes por estar ahí siempre del otro lado, gracias de corazón. Y bueno, Tauro, es tu turno ahora. Vámonos a ver estas relaciones, estamos ya en el mes de febrero. Vamos a ver qué viene. Inmediatamente es de aquí a 10, 15 días. Vamos a estar usando el tarot de flores encendidas. Y vamos a sacar una cartita primero para ver las energías en tu relación, lo que estás viviendo. Ahora en este momento, Tauro, vamos a pedirles que se relajen, la respiración es muy importante. Y bueno, relajarnos, a pensar todo muy bonito. Nada de bloquearnos y traer esas energías. Vamos a ver, Tauro, ¿qué te quieren decir esto en este momento de los días? Las cosas que tal vez nos vemos y no sabemos cómo están las cosas. Y decimos, no sé ni siquiera lo que está pasando, qué está pensando esta persona. Bueno, la energía en este momento en tu relación, Tauro. Mira, aquí está la carta del juicio. Qué carta tan linda, un renacer. Aquí es cuando llegan movimientos importantes y movimientos para reconciliación, para un renacer, para solucionar. Y es una carta súper bonita. Empezaste con el pie derecho, Tauro. Qué bueno. Bueno, vamos a estar usando el tarot, como les dije ya, de rosas encendidas. Vamos a ver tu relación, Tauro. Lo que viene ya inmediatamente en este mes donde se celebra el día de San Valentín. El día del amor, de la amistad, de ese sentimiento tan bonito, hermoso. Y bueno, vamos a ver, Tauro. Vamos a partir en dos. Yo quiero decirles que ya las cartas han sido barajadas y más porque este tarot lo tuve que abrir y organizar porque estaban todas juntas. Es decir, todos los, por elementos, los hace, los agua, tierra, estaban todos juntos. Tuve que abrirla y, bueno, ordenarlas, apartarlas. Y así es que, bueno, la barajé muy bien. Para ti, Tauro, en este momento que tú vives en loco, aquí es cuando nos lanzamos, nos lanzamos algo, ¿sí? Si estás separado, contacto cero, es como algo que por impulso llega a esa comunicación, llega a ese mensaje. Ok, aquí dice New Journey y nos arriesgamos a ese movimiento. Aquí vienen situaciones que se van a dar inesperadamente. Es como que te llega un mensaje, te llega un movimiento y es algo que es por impulso, ¿sí? El sentimiento puede hacer mucho esto. Cuando amamos a una persona y estamos en este mes tan hermoso que es el mes del amor, este, esta persona tal vez te va a pensar y te va a mandar ese mensaje. Y es algo que es positivo esto para que ustedes mismos ayuden a estas energías. Vamos a ver inmediatamente ya. ¿Qué viene? Ya, inmediatamente. El seis de oro. Una persona que quiere actuar bien, una persona, aquí dice generosidad en igualdad, una persona que cree que las cosas simplemente hay que hablarlas, este, aquí es cuando se debe una disculpa y se quiere dar o se necesita una conversación para aclarar situaciones que están empañadas. Y esto es lo que yo puedo ver, que sí, vienen movimientos. Son cartas positivas las que te están saliendo, Tauro. ¿Cómo viene esta persona? Vamos a ver. ¿Cómo viene tu personita de interés? El paje de bastos. Esta persona viene con mucho, mucho deseo de avanzar, con mucha pasión también. Es el paje de bastos. Es hacer cosas nuevas, inventar cosas nuevas para la relación. Donde tal vez muchas veces creemos que la relación se debilitó por algunas situaciones que se vivieron. Y aquí esta persona viene como para crear, como para vivir nuevas aventuras, a lanzarse a cosas nuevas, bonitas, pero juntos. El paje de bastos también es un poquito, es cuando una persona no sabe seguro lo que hay ahí y viene también tanteando. Tal vez esta persona ya ha perdido la esperanza, tal vez te ha visto ya avanzar, ha sabido ya de ti y sabe que tú estás en otra cosa. Entonces esta persona puede ser que venga como tanteando el terreno a ver lo que hay. ¿Qué viene después de todo esto? El dos de copas, una reconciliación. Aquí parece que sí se da la reconciliación. Empiezas con el juicio, que es la carta por excelencia de la reconciliación de los arcanos mayores del tarot. Y terminas con el dos de copas por excelencia, conexiones de vida pasada y reconciliaciones, unión en los arcanos menores, también del tarot. Así es que muy bonita tu tirada, Tauro. Aquí cierras con el rey de bastos, que es una persona que viene fuerte, un signo fuego muy fuerte aquí. Viene muy fuerte, viene con buenas intenciones, viene para solucionar y para aclarar cosas que son necesarias. Esta persona viene de frente, ese es el rey de bastos, a trabajar por esta relación. Y qué bueno, vamos a ver ahora qué te dice el oráculo del amor, del romance. Este es otro oráculo del romance. Vamos a ver, Tauro, qué te dicen esos guías espirituales tuyos, los ángeles y arcángeles. ¿Qué le quieren decir a Tauro sobre esta situación? Aquí te dicen, estaba bien y yo la invertí, la puse de cabeza. Especial para mí. Bésame. Te necesito. Eres súper especial para mí. Sí, y de aquí voy a sacar tu título porque la verdad que está bien bonito. Bésame. Es muy bonito y dice también, eres muy especial para mí. Te quiero en mi vida nuevamente. Qué cosa tan linda. La verdad que yo me emociono, mi corazoncito me... Me sacude. Vamos a ver aquí, vamos a ver con el oráculo de luna libra. Se llama oráculo luna libra. Vamos a ver, a ver, a ver qué te dicen a ti, Tauro, de esta situación. También los guías. Otro mensaje que sea directo para Tauro en esta situación que vive. Bueno, aquí dice, decepción. Tú no eres la única persona. Claro, se los dije en la tirada. Aquí parece que se vivieron situaciones súper fuertes, ¿verdad? Donde tal vez se vivieron injusticias, engaños, traiciones, infidelidades. Y esta persona viene a abrirse, ¿sí? El caballero de copas también habla de eso, de hablar, de venir con el corazón en la mano. Bueno, vamos a ver qué más te sale porque esa es verdad. No, 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 no. Pero tenemos que trabajar en los celos y en sentirnos dueños del uno al otro. Tenemos que vivir esta relación con más confianza. No presionar mucho. Dejar que las cosas fluyan y que el sentimiento sea que nos una. Y es verdad. Aquí dice, a veces nos celamos, sino que sentimos que esa persona nos pertenece. Son celos enfermizos. Y eso es negativo. Nadie le pertenece a nadie. Todos nacemos solos en la vida. Somos individuales. Es cierto que el vínculo nos ata. Pero realmente nadie es de propiedad de nadie. ¿Ok? Así es que hay que trabajar en todo eso. Y ya la última, porque no voy a seguir sacando. I am obsessed with you, pero no te puedo dejar. No te puedo soltar. Quiero arreglar esto. Esta carta de... Tú no eres la única persona. Fue la primera que salió. Para mí es el pasado. Yo pienso que esta persona viene a, como les dije ya, abrirse. Muchos de ustedes dirán, sí, Judy me traicionó, fui infiel. Bueno, pues esta persona quiere hacer las cosas bien. Sabe que tú tienes mucha razón de juzgarle mal. De no entender por qué las cosas pasaron así. Y seguir como sin confianza. Sin confiar en él o en ella. Pero él dice que quiere trabajar en eso. Quiere trabajar en esa situación. Quiere que se trabaje de una forma bonita. Y está obsesionado contigo. No puede soltarte. Obsesionado no es una palabra positiva. Porque obsesión no es amor. Obsesión es sentirnos que... Nos sentimos muy apegados a una situación. No sabemos por qué. Nada más estamos ahí, ahí, ahí. Obsesionado a un sentimiento, a una persona. Pero, bueno. Las cartas te salieron bonitas. Te sale el dos de copa que es una reconciliación. Y hay muchas conexiones aquí de vidas pasadas. Así es que es una tirada muy bonita. Porque es lo que estamos mirando. Lo que viene ya próximo. Trabajar en la confianza. Sí es importante. Pero también... Límites. No permitir lo que no queremos permitir. Simple y sencillamente. Solo permitimos lo que queremos. ¿Ok? Vamos a ver qué te dice Lenormand. Claro. El amor no quita conocimiento. El amar a una persona no te quita conocimiento. Y tú sabes lo que puedes aguantar y lo que no. Si vas a aguantar algo y vas a ser infeliz toda tu vida con esta persona, suelta. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que esta persona viene como hablar, aclarar cosas. Viene con el corazón en las manos. Aquí te sale el... Miren, hablando de sinceridad. Esta persona viene honestamente. Viene abierto a la sinceridad. Viene con buenas intenciones. Viene hablando la verdad. ¿Ok? Tauro. Si tú estás en... Algunos de ustedes están pensando. Bueno, pero me estará diciendo la verdad. ¿Puedo creer ya en esta persona? Me engañó. Me traicionó. En un momento tuvo otra persona conmigo. Me fue infiel. ¿Cómo voy a creer? Esta persona viene... Se ha dado cuenta. Aquí hay un aprendizaje de vida. ¿Ok? Así es que, bueno, Tauro, te quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Dele me gusta si le gustó. Y comparta mis videos. Claro que sí. Los quiero mucho. Dios me lo bendiga. Un beso. Hasta la próxima.